Ciudadana, diputada, presidenta de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, la comunicación es fundamental en la creación, transmisión y el debate de las ideas de una sociedad plural e incluyente como la nuestra. Nuestra sociedad ha evolucionado y con ella la comunicación en todas sus modalidades, haciendo visibles nuevas responsabilidades del poder legislativo que adecúen las leyes a la realidad nacional. Motivos que me traen hoy a esta tribuna para poner al día el espíritu y propósito de las reformas electorales del 2007 y 2014 en materia de comunicación social. Basta recordar que la primera reforma se incluyó como una garantía para evitar que la comunicación social del gobierno pudiera influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, mientras que la segunda, atendiendo una evolución natural de esta garantía, sujetó al Congreso a expedir una ley reglamentaria en materia de comunicación social que regulara no sólo lo relativo a la publicidad en tiempos electorales, sino que incluyera todo lo relativo a la propaganda gubernamental. A ello se suma la resolución de la primera sala de nuestro más alto tribunal, quien dispuso que el Congreso debe cumplir con esa obligación y emitir una ley de comunicación social. Por ello, los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, elaboramos una iniciativa que responde a esa evolución natural y que satisface de manera vanguardista esta obligación que compartimos con los legisladores de todas las bancadas. Se trata de una iniciativa que además responde a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna, veraz y por supuesto al manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad del Estado mexicano. En ese contexto, se propone una legislación de carácter general que desarrolle a la comunicación social bajo principios como la eficacia, la eficiencia, la economía presupuestaria, la transparencia y máxima publicidad, la honradez, la imparcialidad, la institucionalidad y la congruencia. Que profundice y priorice el uso y destino de los tiempos oficiales sobre los tiempos comerciales, sumando obligaciones a quienes ejercen recursos asignados a comunicación social, de manera que se elabore un programa anual en el que se describan y justifiquen los temas y contenidos de sus campañas, el cual habrá de ser autorizado por una instancia distinta. La iniciativa establece a su vez la obligación de la Secretaría de Gobernación de realizar un padrón nacional de medios de comunicación cuya información será pública. Los medios que pretendan participar en la contratación de servicios de comunicación social con entidades del Estado mexicano deberán estar inscritos en dicho padrón, aunque ello no implique obligación de contratarlos. Con el fin de fortalecer la vigilancia, el control y la rendición de cuentas en la contratación de comunicación social de las entidades públicas, se acortan plazos para la presentación de informes de gastos y se profundiza el desglose de las erogaciones. Se propone que esta Cámara de Diputados reciba de la Secretaría de Gobernación informes bimestrales sobre la ejecución de partidas, programas y actividades de comunicación social. Asimismo, los sujetos obligados entregarán informes semestrales y remitirán anualmente a la Cámara de Diputados o los congresos locales la relación de todos los programas y campañas de comunicación social de manera pormenorizada. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que ponemos hoy a su consideración refrenda nuestra visión de futuro para entregar a México los mejores productos del consenso en una materia que sin duda reviste una gran trascendencia para todos. Dejemos constancia de nuestra voluntad para asegurar que las autoridades de todos los poderes públicos, los órganos a los que la Constitución dota de autonomía, las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, realicen una comunicación social, racional, eficiente y estrictamente apegada a fines informativos e institucionales y que la rendición de cuentas de dicha gestión esté siempre enlazada a la apertura y transparencia que demanda la sociedad mexicana. Gracias por su atención y es cuanto, señora Presidenta.